Suplíme gracia del Señor Que a un infeliz salvo Fui ciego más Hoy miro yo Perdido y Él me halló Su gracia me enseñó Mis dudas Ayentó Me transformó Mi esclavitud Se terminó Mi Salvador Me rescató Y su bondad Fluye en mí Eterno amor Me hace asistir En los peligros Su aflicción Que yo he tenido aquí Su gracia siempre me libró Y me guiará Y me guiará Hasta el fin Eterno amor Gracias sin fin Cuando ención Por siglos mil Brillando esté Cuál sol Yo cantaré Por siempre allí Su amor Me rescató Me rescató Su amor Que me salvó Su amor Su amor Que me salvó Me salvó Que me salvó Su amor Que me salvó Amor eterno Su amor Que me salvó Su amor Que me salvó Tu amor Que me salvó Mi esclavitud se terminó Mi Salvador me rescató Y su bondad fluye en mí Eterno amor, gracias en Dios Mi esclavitud se terminó Mi Salvador me rescató Y su bondad fluye en mí Eterno amor, gracias sin fin 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 Gracias por ver el video